Para darle la vida a los novios para Israel Muñoz y Rosa Palabra ¡Fuente de aplausos para ellos! ¡Eso! Quieren acompañados también de los padrinos El señor Oscar Palapa y la señora Paula Muñoz Que se escuchen fuerte los aplausos Así que pues, les salve la bienvenida ¡Muy buenas tardes! ¡Fuente de aplausos para Israel Muñoz! ¡Fuente de aplausos para Israel Muñoz! ¡Fuente de aplausos para Israel Muñoz! ¡Eso! ¡Fuente de aplausos para Israel Muñoz! Nuevo sentimiento musical ¡Bienvenido! Bienvenido Felicitando a toda la familia Muñoz Bienvenidos esta bonita tarde ¡Eso! A la familia Muñoz Y a la familia ustedes ¡Venga! ¡Baila! ¡Ya me sigue los mayores! ¡Baila! ¡Baila en discordores! ¡Baila! ¿Está bien bonito? Tenemos otros dos señoritas bailando ¡Baila! ¡Baila! ¡Bienvenidos a saludar también rápidamente a los padres del novio! El señor Antonio Millón y la señora Marciana Pérez. ¡Eso! ¡Muchas felicidades! ¡Adiós! ¡Adiós, a decirle al señor Quindario Palabra y la señora Marciana Pérez. ¡Eso! ¡Eso! ¡Todo a ver su bonito! ¡Puber a esa voz! ¡Segube a ver! ¡Gracias! 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 Banda, 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 banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!